Felicitarnos a todos los navarros y navarras por el acuerdo alcanzado para gestionar desde Navarra el ingreso mínimo vital. Creo que es una buena noticia, que es un acuerdo a tres bandas, entre el Partido Socialista, entre el Partido Nacionalista Vasco y entre el Gobierno de Navarra. Es una buena noticia que ahonda y avanza en nuestro autogobierno, que profundiza en nuestras competencias y que es beneficioso para el conjunto de los ciudadanos y ciudadanas navarras, porque además de extender un derecho social liderado por dos gobiernos, en este caso el de España y el de Navarra, progresistas, es un escudo social que ayuda a los más vulnerables y además de la manera más cercana, que es desde la gestión del Gobierno de Navarra, que es quien mejor conoce la situación de las personas en esta nueva realidad.